Bien, otro de los estudios de Flowery muestran un poquito la relación que hay entre los minutos de sesión, el promedio de duración, digamos, en que se tiene dentro de estos segmentos que estuvimos analizando. Entonces, es a ver cuánto le interesa al usuario permanecer en este tipo de aplicaciones. Y tenemos nuevamente entertainment, games, lifestyles, news, social networking, segmentado o dividido en iPhone y Android. Fíjense que aquí sí es importante porque permanecen mucho más tiempos leyendo noticias y también está surgiendo mucho en este estudio el escenario de los games. Esto entonces es como conclusión, nos sirve como para tener en cuenta los escenarios de emprendimiento, los escenarios de interés en donde nosotros también tenemos mayor posibilidad de realizar exitosamente un proyecto. Y eso es muy importante. Bueno, veamos algunos números del 2010 y algunos que se están mezclando también con el 2011 que siguen esta tendencia increíble hacia el desarrollo de tecnología móvil. Realmente es muy productivo. Durante el 2010, dice, un total de 170.000 solicitudes fueron publicadas en Google Android Market, el 75 estaban activas y disponibles al cierre del periodo. O sea que increíblemente el porcentual de crecimiento este de la cantidad de solicitudes se mantenía activo al final del año. Y eso es muy importante tener porque el éxito radica en ese tipo de persistencias. El 78% han sido actualizadas por el desarrollador en los últimos seis meses y el 27% se han actualizado en el último mes. Esto marca también un porcentual muy alto en las actualizaciones con respecto al desarrollo. O sea, no estamos consumiendo aplicaciones que se suben y quedan muertas en el marketplace, sino que también reciben actualizaciones periódicas y el periodo es bastante pequeño. Como estamos hablando que el 27% han recibido en el último mes. Son datos importantes a tener en cuenta con respecto a la mira de desarrollo en general. Solo un tercio de las aplicaciones disponibles son pagas y ya estuvimos analizando un poco los marketplaces de otras de las opciones de mobile que existen en la actualidad. Como para tener una idea de a quién se dedican los escenarios pagos y qué porcentuales hay para los escenarios disponibles de forma gratuita. Que son importantes de tener en cuenta también cuando uno elige, por decir, una estrategia mobile. El entretenimiento es la categoría superior con las aplicaciones de un 53% y bueno, una categoría también de adultos que está remarcándose como una de las participantes. También tiene un crecimiento amplio y esto lo mostró en el periodo del 2010. Bueno, también hay un aumento de libros y categorías de referencia y lógicamente como conclusión tenemos que tener en cuenta que estas aplicaciones gratis seguirán dominando. Teniendo siempre un modelo de suscripción, un modelo de negocio de suscripción con varias opciones. Generalmente eso es lo que se encuentra en el marketplace. Y hablando del marketplace, entonces rápidamente hacer una recorrida en vista general de este escenario que veíamos. Teníamos velocidad como características esenciales de la estrategia de Android. Teníamos el browser también, otros segmentos y también teníamos el market. Si este market open con una favorecer la simplicidad desde el punto de vista del desarrollador y la flexibilidad que tenga y la capacidad de elección que tenga yo como usuario. Hoy en día yo me registro o tengo mi teléfono Android y dependo del market, voy al marketing en el browser, le doy la señal como para que se despliegue mi aplicación y automáticamente mi teléfono conectado a internet. Lógicamente siempre descarga mi aplicación, tengo un tracking de mis instalaciones, puedo hacer una gestión muy flexible y tengo capacidad de elección en todo momento. Entonces eso es algo increíble, la administración, los porcentuales, si hablamos desde el punto de vista del desarrollo y del negocio, los porcentuales de dinero que tengo que aportar para desarrollar este tipo de aplicaciones es muy pequeño. Y tengo un enfoque comunitario y un lugar en donde mi aplicación realmente va a ser exitosa de elegir, desplegarla y utilizar el marketplace. Que es una de las grandes opciones que tiene hoy en día Android también, con algo muy sólido que está creciendo en este mercado mobile, esta tendencia mobile. Bueno, entonces, algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, los cargos por transacción, las localizaciones, las diferentes localizaciones para publicar aplicaciones. Hay un lugar dentro del marketplace donde ustedes pueden visualizar este tipo de opciones, ubicaciones admitidas para los vendedores, como les decía. Los lugares en donde yo puedo distribuir las aplicaciones, bueno, todo el escenario de rating de mi aplicación ya propuesto. Bueno, analizar un poco los content policies que son importantes, como para tener en cuenta realmente hacia dónde me voy a direccionar la estrategia móvil de mis aplicaciones, mis emprendimientos, mis escenarios, mi visión de desarrollo. Bueno, un escenario que sí les quería compartir es la opinión, les voy a mostrar diferentes segmentos de texto y luego vamos a ver quién es quien opina sobre esto. Es un gran referente de la compañía y un gran referente de la estrategia móvil Android para el mundo entero. En primer punto dice este texto, no es bueno estar en la red en todo momento, pero es muy bueno tener la red disponible en todo momento, como un escenario principal. Bueno, Google necesita y se compromete a Android, no es solamente un hobby, ustedes eso lo están conociendo por la cantidad de elementos que estamos hoy en día distribuyendo y forman parte de una estrategia completa. La experiencia del usuario de Android es muy buena y más importante está mejorando rápidamente, eso es una gran visión, una gran visión positiva. Es amigable con el desarrollador, las barreras de entrada son muy bajas para los varios millones de personas en el planeta, están cómodos con el lenguaje de programación Java, que eso es también muy importante y seguramente quienes están desde el punto de vista del desarrollo sentados en estos momentos se darán cuenta de la importancia que tiene este tipo de elementos. Bueno, las APIs son bastante buenas con la experiencia y lo más importante están bastante completas, es generalmente completa. El espacio de los móviles han tenido gran impacto en las economías emergentes del mundo, menos desarrollado y creo que eso es solo el comienzo, dice este texto. Quiero ser parte de esta historia y Android se parece como la plataforma de software más adecuada, pero a lo mismo es muy importante lo del impacto en las economías emergentes del mundo, en donde estamos ubicados actualmente y por eso tanta fuerza y tanto hincapié sobre el ATAM con respecto a esta tecnología mobile y el crecimiento exponencial en todos los ámbitos en los cuales se hace la lectura. Por eso un poco traerles en la conferencia a visualizar este escenario de tendencia en general, el enfoque de desarrollo, el enfoque del usuario final, el enfoque del emprendedor, muchos enfoques que están participando dentro de esta estrategia Android hoy en día. Sin limitaciones en la construcción de hardware y sin la aprobación necesaria, también son puntos que hay que tener en cuenta. Ya se los nombré creo que más de cinco veces a lo largo de la conferencia es open source y eso es increíblemente positivo para desarrollar, para emprender. Y bueno, finalmente este referente termina con disfrutar de competir con Apple. Un poco incisiva el texto, pero es la opinión y cualquier persona puede vender cualquier programa que escriben a través del Android Micropress y eso es otro de los escenarios importantes. ¿Quién dice esto? El fantástico Tim Bray, digamos, así que es una gran voz de referencia en tecnología Android Mobile con respecto a Google. Así que quería compartir con ustedes estos puntos de visión que son muy importantes para los emprendedores, para los desarrolladores, para los usuarios de las tecnologías móviles de hoy en día. Bueno, finalmente vamos a ver algunas tendencias por nombre, aquí tienen la fuente, digamos, en donde les voy a dejar algunas placas en donde hablan del desarrollo mobile principalmente y qué importancia tiene y qué visión y qué opiniones se estuvieron desempeñando. En este caso, un muchacho Willen, en el que se encarga de marketing, innovation and design, ¿sí? Para, bueno, Vodafone Group Marketing, por ejemplo. Aquí tenemos una visión desde el punto de vista de la creatividad, ¿sí? Con un escenario de Life Flow, por ejemplo, o Sense con Natural Interfaces, ¿sí? Todo lo que está pensando desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista del diseño con respecto al crecimiento, digamos, a una visión, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver estas visiones de por lo menos nueve referentes en el mundo, ¿sí? Bueno, donde remarcan la colaboración, el escenario de Real Life, Real Time, ¿sí? En Real Life, ¿sí? La cantidad de usuarios de Internet, por ejemplo. Y esto de tener algunas características esenciales como para sí emprender, sí trabajar, sí desarrollar sobre escenarios que hoy en día tienen una gran proyección mundial, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro escenario, esto es de mobileactive.org, en el cual Katrin, ¿sí? Nos expone algunos escenarios en donde empieza a aparecer lo de mobile and social development, por ejemplo, escenarios de UNICEF and concerts, ¿sí? Por ejemplo, hay un punto muy importante por aquí, lo de las campañas políticas, esto orientaba a Nigeria, ¿sí? En 2010, donde será, bueno, un escenario en donde las campañas políticas tienen un alto nivel de movilidad. Esto es muy importante. Todo el escenario de healthcare, el desarrollo con respecto a la salud, el tema de las elecciones, el monitoreo ambiental, digamos, esos escenarios en los cuales se está trabajando desde el punto de vista móvil, donde hay que explotar y realmente hay cientos, cientos realmente de oportunidades para mejorar y muchísimo más también en Latinoamérica, ¿no? Con respecto a estos escenarios. Entonces, es importante y les traje también estas visiones de estos referentes, digamos, a nivel mundial. Vamos rápidamente a ver el siguiente. Esto es Timo Arnold, que tiene una visión de design, de investigación y diseño del Oslo School of Architecture and Design. Aquí tienen también los datos de Timo. Fíjense, pensar en servicios, la diversificación, el privacy, ¿sí? Como escenario, digamos, fundamental de una visión que estuvimos repasando a lo largo de la conferencia, la importancia de los servicios, el escenario mobile en todo sentido, las cámaras, la utilización de music players, bueno, la interacción en espacios públicos, en muchos lugares, ¿sí? Que hoy en día se están explotando y generando una tendencia exponencial dentro del desarrollo mobile y lo están diciendo también grandes referentes a nivel mundial de diferentes disciplinas, ¿sí? Como estuvimos viendo. Bueno, aquí GERD nos dispone también a algunos de sus puntos de vista. Esto es MediaFuturism.com, en donde, bueno, ven el advertising, por decirlo de alguna forma, mobile. También otro escenario de publicidad mobile que está teniendo muchísima importancia. Todo lo que es el marco de Table Device, como para decir algunos de los escenarios importantes que está remarcando GERD en general. Bueno, ahí tenemos el pensamiento sobre los simples smartphones o, bueno, todo el enfoque de redes mobile, lo que son magazines, books, TV, films en general, con respecto a la interacción en tablets, en mobile phones. Realmente se transforma en un ecosistema muy productivo y muy importante para el desarrollar emprendimientos sobre este escenario. Eso también desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista genérico. Aquí tenemos la visión de un entrepreneur, y eso es muy importante seguramente para la audiencia hoy en día. Alan Moore, en donde argumenta algunos elementos importantes en la revolución acelerada de las comunicaciones y cómo trabajar desde distintos accesos, múltiples accesos dinámicos. Bueno, es muy importante tener en cuenta este tipo de social marketing intelligence. Bueno, hay muchos segmentos en los cuales estas personas, estos referentes a lo largo del mundo han hecho exitosos sus estrategias. Y es bueno tener eso como base también. Bueno, desde el punto de vista, otra vez, trabajando en diferentes elementos, con la productividad, con el pensamiento en la web, el tráfico, bueno, diferentes elementos que son importantes para las estrategias. En este caso tenemos, aquí, Tony Fish, en donde remarca otra vez la interacción con todo el ecosistema de sensores para los dispositivos móviles, los modelos de negocios basados en diferentes escenarios, la user interface. Bueno, todo lo que es connection manager también en general es importante. Fíjense que se transforman en varios elementos que tenemos ya para confiar que hoy en día este tipo de escenarios móviles, este tipo de tecnología como es Android, con sus características, con sus objetivos, realmente hacen muy productivos y van a ser muy, muy favorables para desarrollar el emprendimiento. Fíjense, acá tenemos, bueno, un SEO de Bluenow en el cual exponen escenarios con respecto a la salud también, ¿no? O en general algunos, ¿no? El Easy Backup and Storage, por ejemplo, también lo está marcando. El manejo de emociones en social network también es muy importante, la forma de payment, todo lo que es estrategias basadas en SMS, que bueno, hoy en día lo de los SMS allí yo puedo disentir un poco, ya va teniendo un esquema más de conectividad en general, los carriers se van direccionando más al flujo de datos de internet que a aplicaciones en ese sentido y no tanto en los SMS que tienen otro tipo de escenarios, pero bueno, también hay varias connotaciones. Bueno, y bueno, nombra algunas cositas como también tenemos teléfonos móviles, pero su utilización y sus baterías, el hardware particularmente, a veces tiene que estar adaptado y el sistema operativo tiene que consumir, tiene que tener performance y trabajar de la mejor manera para que tengamos alta disponibilidad desde el punto de vista del hardware también. Bueno, aquí Yuri Van Hetzenten nos habla de que es co-founder de Mobile Monday de Amsterdam, bueno, nos habla también de algunos escenarios con respecto a la salud, el pensamiento de internet, el mobile learning y el science, ¿sí? En general, escenarios un tanto más de investigación que también son muy importantes hoy en día con la interacción, digamos, por decir, de los dispositivos móviles con respecto a la vida humana en general, tener sensores para capturar diversos elementos, digamos, de la vida real y procesarlos y compartirlos y enfocarlos como hoy en día las aplicaciones móviles, muchas de las aplicaciones móviles intentan recrear. Bueno, eso es un poco todo lo que yo tenía preparado para ustedes, vamos a ver una práctica en general de lo que es el desarrollo con respecto a Android desde el punto de vista nativo y desde el punto de vista no nativo con esta práctica adjunta, pero por el tema de la conferencia estuvimos repasando en síntesis una tendencia global de lo que está proponiendo hoy en día Android, de lo que propone el ecosistema móvil y de lo que nos propone Android con sus objetivos, con sus características esenciales desde el punto de vista alto, sin introducirnos en la plataforma técnica puntualmente. Vimos opiniones de la gente, de grandes referentes de emprendedores, de CEOs, de personales técnicos de las compañías, en general como para poder modelar y vimos números también de las tendencias en diferentes segmentos para desarrollar el usuario final. Espero que les haya interesado este enfoque de la conferencia y sin más dejo abierta el cuestionario para preguntas, en el cual podamos interactuar también por la plataforma Moderator. Muchas gracias y nos vemos pronto.